Mientras vos me cumplas en el trabajo, le digo, tu vida personal y privada, a mí no me interesa. Vos me cumplís en el trabajo, me respetá acá el tema de los horarios y eso, no hay problema. Y después me dijo que, dice, tengo que ir a firmar, bueno, yo no tengo problema, vos avísame cuando tenés que ir a firmar, cuando tenés que ir al psicólogo, y que va a venir más tarde, y ya está, no hay problema. ¿Y qué pasó en concreto con el auto? ¿Cuándo apareció? ¿En qué lugar acá en el lavadero? El auto apareció ayer acá en el lavadero. El martes. ¿Habían visto algo extraño? El sábado, el sábado, el sábado, el viernes trabajó bien, sin ningún problema. El viernes trabajó, andaba mal porque se había peleado con la mujer. ¿Dice que tuvo un asado el viernes de noche? No, 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 asado no. Bueno, el viernes que se había peleado con la mujer, y bueno, nos fuimos, le digo, bueno, si te peleas con tu mujer, no te haga más la sangre, andaba bajoneado.